Bueno y vamos a tener imágenes de lo que ha pasado en estos últimos momentos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hace momentos reportaba nuestra compañera Mariel Reyes que había disturbios entre estudiantes y fuerzas de la policía con bombas lacrimógenas, disparos. Y tenemos una fotografía del aula magna donde presumiblemente se lanzó una bomba lacrimógena en momentos en que se encontraban reunidos allí parte de los estudiantes y de los gremios que estaban dispuestos a hacer una marcha hasta el Palacio Nacional. La marcha fue suspendida y posteriormente se suscitaron estos incidentes como nos reportaba nuestra compañera. Y tenemos otras imágenes. Recuerden que el tránsito está paralizado por esa zona, que el túnel que baja de la avenida Ortega y Gacet hasta la zona de la UAS está cerrado momentáneamente. Así que estaremos pendientes de lo que sucede allí en el campus de la UAS.